Me encuentro con Juan José Madrid, detención al ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, quien nos explicará cómo marcha el proceso del censo de carga y el censo especial de pasajeros. Juan José. Buenas compañeras, el censo de carga, recordemos que inició el 2 de mayo, apenas van 10.023 censos preingresados, de los cuales solo 4.197 se han completado, ya están en estado de aprobación, se le hace un llamado a la gente que tiene este transporte de carga para que se hagan presentes a las oficinas del instituto y que puedan realizar su censo en tiempo correcto. Recordemos que la fecha límite está para el 31 de julio y con lo del transporte especial de pasajeros llevamos apenas 216 censos preingresados, de los cuales solo 127 se han completado. Gracias, Juan José. Nosotros continuaremos informándoles más adelante a través de nuestras redes sociales, muy pendientes. Gracias.